Muy bien, bueno, muy buenas tardes, compañeros. Este, el día de hoy nos encontramos con la maestra Carolina, que es bióloga y maestra en las ciencias de bioquímica por la facultad de UNAM, donde formo parte del grupo Origen de la Vida por el doctor Antonio Loscano. En este laboratorio, Carolina estudió las secuencias simples y regiones de la vida temprana. Esto es de lo que nos va a estar platicando el día de hoy. Actualmente, Carolina hace su doctorado en biología celular en la Facultad de Ciencias de Charles University en República Checa. Bueno, pues, mucho gusto, Carolina. Adelante. Sí, muchas gracias, Dani. Pues sí, soy bióloga. Actualmente, como dice Dani, estoy haciendo mi doctorado. Estoy analizando cómo evolucionaron las primeras proteínas. Y bueno, hoy les voy a hablar de mi tema de maestría. Y bueno, cómo al final este tema de maestría que realicé en el Laboratorio de Origen de la Vida me generó tantas preguntas y de hecho ellas derivaron en la selección de mi tema de doctorado porque se relaciona un poco con el desorden de las proteínas. Entonces, bueno, mi plática de hoy se llama Simplicidad y desorden en las proteínas durante la evolución temprana de la vida. Y quiero hacer hincapié y agradecer muchísimo a la PUNAM y ahora a Charles University. Pero bueno, entonces, bueno, el contenido general de la presentación consiste en estos temas. Primero voy a hablar un poco del origen de la evolución temprana de la vida. Después de las secuencias simples o LCRs, también voy a hablar de las proteínas y regiones intrínsecamente desordenadas. También voy a hablar de algunas herramientas bioinformáticas para identificar las regiones desordenadas en las proteínas. También voy a hablar de las secuencias simples y regiones desordenadas en procariontes. Y bueno, finalmente algunas conclusiones. Entonces, bueno, si vemos en realidad la evolución de la vida en el planeta Tierra, vemos que ha sido muy variante. Pero lo que cabe resaltar aquí es que aunque no sepamos la fecha exacta del origen de la vida, y probablemente nunca la vamos a saber, podemos tener algunas aproximaciones y podemos inferir algunas fechas aproximadas. Entonces, podemos decir que tal vez la vida se originó hace 4 mil millones de años. Y bueno, vemos que en realidad la formación de la Tierra fue hace 4 mil 500 millones de años o 4.5 billones de años en inglés. Entonces, pero muy rápidamente vemos que la vida surgió en la Tierra. Y bueno, pero ¿cómo podemos analizar esta etapa tan temprana de la vida? O sea, ¿cómo podemos analizar el origen de la vida con las herramientas científicas actuales? Hay diversas maneras. Y una de ellas, muy importante, es el registro fósil. Aunque bueno, este es muy escaso porque los procarientes carecen de cualquier estructura que les permita preservarse en el registro fósil. Sin embargo, hay unos fósiles muy antiguos que datan de aproximadamente 3 mil 500 millones de años. Por lo que podemos inferir que la vida ya era compleja. Y vemos que tienen metabolismo complejos estos fósiles. Entonces, la vida era compleja en esta etapa tan antigua. Y de hecho, podemos inferir también que el último ancestro común, o LCA, el ancestro de todos los seres vivos, o sea, todos los seres vivos en la Tierra, venimos de un ancestro común, que estas ideas ya las decía Charles Darwin también. Y que este ancestro común, aunque igual no sepamos la fecha exacta de cuándo vivió, esta población de células, en realidad era una población, no era solo un organismo. Vemos que, mediante también la genómica comparada, podemos analizar cómo eran los componentes de estas células. Y vemos que en realidad, el último ancestro común ya tenía, ya estaba compuesto en su célula, ya tenía las moléculas que componen actualmente todas las células en la vida aquí en la Tierra. Y estas moléculas, como ya sabemos todos, en realidad es el DNA, el RNA y las proteínas. Pero, mediante la genómica comparada, podemos también inferir que antes de este mundo de DNA, RNA y proteínas, las células estaban conformadas muy probablemente por un mundo de RNA y proteínas. Y antes de las proteínas, solamente había mundos de RNA y antes mundos de pre-RNA. Pero bueno, es fascinante saber que también hay otras herramientas que permiten conocer estas etapas tempranas de origen de la vida, como es la biología sintética. Y es lo que actualmente en el laboratorio en donde estoy, se enfocan en ello. Y bueno, también quiero recalcarles que aunque nosotros respiremos así el oxígeno abundante en la atmósfera, en esta etapa histórica de la vida, en esta etapa geológica, pues vemos que en realidad el oxígeno no siempre estuvo presente en la Tierra, ¿no? Y que en realidad lleva en la Tierra aproximadamente 2.800 millones de años. Entonces, durante todas estas etapas anteriores no había oxígeno. Y bueno, en realidad, hablando un poco de la genómica comparada, vamos a ver que, pues a mí, no sé, en realidad siempre me gusta ver el genoma. Y bueno, a mí y a muchísimas personas les gusta ver el genoma como una biblioteca. Entonces, la biblioteca de la vida, pues en realidad puede decirse que es el genoma. Y bueno, aquí les presento una biblioteca que se llama, que está en el complejo Clementino. Es un complejo de 1500. Está en Praga, donde estoy yo haciendo mi doctorado. Y entonces esta biblioteca, vemos que puede ser como una analogía al genoma. Y vemos que si analizamos todo el genoma, vamos a ver genes muy antiguos. Vamos a ver genes muy recientes también. Y podemos incluso inferir, si analizamos un genoma, algunas regiones que surgieron en la última ronda de replicación del DNA más reciente. Entonces, ¿qué más nos puede decir el genoma? O sea, ¿qué información nos puede decir, además de la temporalidad de los genes? Pues en realidad... Ok, bueno, pues si vemos el genoma en realidad vamos a ver ciertas regiones. Está compuesto por regiones codificantes, no codificantes. Algunas veces hay regiones codificantes que van a codificar para proteínas, que contienen ciertos segmentos que tienen un sesgo en la composición de aminoácidos. Si es en regiones codificantes. Sí. Entonces, bueno, perdón. Ok. Vamos a ver que a veces los proteomas van a contener secuencias simples, que como les mencioné, son segmentos con un sesgo en la composición. Entonces, generalmente van a ser, van a, vamos a ver este, van a ser compuestos de repeticiones de aminoácidos, pero también pueden ser secuencias simples presentes en nucleótidos. Pero en este caso, en este ejemplo, es de esta proteína y vemos que hay distintos niveles de simplicidad en la secuencia y vemos que hay regiones de las proteínas que solamente están compuestas por un solo aminoácido, como en este caso, que vemos una región rica en alaninas. Pero hay otras regiones que igual son de baja complejidad, pero que contienen más de un aminoácido. Y bueno, aquí vemos como estas repeticiones, ¿no? O sea, como estos motivos, como E, 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 que bueno, ha sido, este, glutámico, alanina, R, R, E, 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 E. Entonces, bueno, rima, ¿no? Pero, y bueno, pero bueno, este, esta qué información, esta información que está en los proteínas nos puede dar alguna información evolutiva y pues dar, en la respuesta es sí, de hecho, estas secuencias simples o estas, estas regiones con, de baja complejidad han tenido un papel clave en la evolución. De hecho, hay científicos que han propuesto que estas regiones, este, o secuencias simples y quiero, bueno, quiero mencionarles antes que durante la presentación voy a mencionar a las secuencias simples también como LCRs. Y han contribuido al origen de genes, también a la proporción, a la generación de materia prima que sirve para nuevas funciones en las proteínas, no solamente en etapas actuales, sino que en etapas antiguas se presume también. De hecho, también han contribuido al incremento del tamaño de los genomas, tanto de procariontes y eucariontes. Y muy importantemente, quiero resaltar aquí, quiero hacer un poco de publicidad para mis amigos del Laboratorio de Origen de la Vida, porque han contribuido también, este, y se ha reportado que contribuyen a la variabilidad genética en virus. Y aquí, como ejemplo, les pongo un trabajo que publicaron en el Laboratorio de Origen de la Vida y, bueno, analizaron una proteína del virus del VIH y vieron que justamente la región de la proteína que tiene secuencias simples, digamos que participa en evadir el sistema inmune. Y de hecho, recientemente lo que me han platicado mis amigos, el doctor Arturo Becerra y el doctor José Campillo, es que recientemente encontraron que la variante delta, que ahorita, bueno, va a generar la tercera ola de la pandemia, contiene secuencias simples, por lo que esta variabilidad genética tiene impactos a distintos niveles. Y, pero bueno, regresando un poco más a este origen de genes, ¿no? Que fue una pregunta que le interesaba mucho al doctor Arturo Becerra y a mí. También muchos, algunos científicos, también como Ono y Eplen, han postulado que posiblemente los primeros genes, porque en realidad los primeros genes tuvieron que haber surgido de nuevo, a partir de ninguna secuencia codificante, los primeros primeros, entonces, o de los más antiguos. Y un mecanismo posible fue debido a estas secuencias simples. Entonces, bueno, y también hay otros análisis en donde han encontrado justamente el papel de las secuencias de baja complejidad, o LCRs, en la formación de nuevas proteínas. Esto se ha hecho en reportes con eucariantes principalmente. Pero bueno, por ejemplo, nosotros que estamos interesados en la evolución temprana de la vida, en mi laboratorio actual y en el presente, pues en realidad vemos que un mecanismo que genera estas secuencias simples en las proteínas, y bueno, en los genomas y proteomas, es el deslizamiento de la polimerasa. Y el deslizamiento de la polimerasa en realidad es una mutación, es una mutación que ocurre en todos los seres vivos, en todos los problemas de los seres vivos. Y bueno, ya vimos que no solamente en los seres vivos, sino también en los virus que no están vivos, son entidades biológicas. Y que también en el laboratorio de origen de la vida están analizando su origen, principalmente el doctor José Campillo. Y vemos que durante la replicación del DNA, lo que ocurre es que muchas veces el DNA tiende a formar algunos bucles debido a su composición o a su estructura. Es como un poco natural, es una mutación que ocurre en los genomas. Y entonces vemos que estos bucles van a impedir que la polimerasa funcione bien. Lo que produce este bucle es que se va a disociar el complejo de replicación. Y dependiendo en qué hebra del DNA se genere este bucle o este loop, perdón, este loop, va a haber un incremento en la longitud de las repeticiones que ya estaban presentes en el DNA o un decremento. Entonces, bueno, es una mutación. Esta mutación es la que origina principalmente a las secuencias simples en los procariontes. En neocariantes hay otros mecanismos que las generan, como la recombinación, el entrecruzamiento desigual, pero en procariontes este es el principal. Y bueno, o sea, qué fascinante, ¿no? Que solamente sea una mutación la que genere todo esto y que posiblemente haya derivado incluso en genes muy, muy antiguos. Pero bueno, a nivel estructural lo que vemos es que también muchas veces, muchas de estas secuencias simples o estas regiones tan repetidas de aminoácidos se encuentran o forman parte de algunas regiones que carecen de una estructura. Y bueno, estas regiones o proteínas que carecen de una estructura definida son denominadas proteínas intrínsecamente desordenadas. Y vemos que el proteína precisamente está compuesto por proteínas con estructura o globulares. también hay proteínas y también están conformadas como en este caso. Es una proteína que contiene algunos dominios globulares como este que vemos en azul y tiene otros dominios que son, que vemos aquí en rojo en secuencia y en el esquema, que son carentes de una estructura globular. Y bueno, a ver, que estas son las proteínas intrínsecamente desordenadas. Nos interesaron mucho a mí y al doctor Arturo Becerra principalmente y a la doctora Claudia Álvarez. Y lo que vemos es que en realidad las proteínas tienen una conformación estructural heterogénea totalmente porque vemos una gran variedad, un gradiente estructural. Y vamos a ver que todas las proteínas de los protemas están conformadas por proteínas globulares o ordenadas, si lo quieren llamar así, y también por proteínas desordenadas. Y aquí vemos que en los extremos vamos a ver que hay proteínas globulares que tienen una forma, perdón, una estructura, pues, compacta, globular. Y vamos a ver también que hay proteínas totalmente desordenadas que parecen un espagueti, ¿no? O sea, que no tienen ninguna estructura globular ni definida. Y entonces vemos que en realidad estas proteínas desordenadas, pues, se caracterizan precisamente por tener una estructura definida, como las proteínas globulares que todo mundo, bueno, que muchas veces hemos escuchado o conocido de ellas. Y en realidad son altamente, son proteínas que además son altamente flexibles. Y que a pesar de que no tienen muchas veces estructura, una estructura definida, presentan alguna función. Y entonces en su estado nativo son desordenadas. Y no solo eso, son flexibles, pero además son altamente dinámicas. Entonces, a veces, estas proteínas que parecieran un espagueti o un random coil, llegan a formar ciertos elementos de estructura secundaria. Y pueden ser no solamente un espagueti, pero si no, abran un espagueti con meatballs o albóndigas. Entonces, por ejemplo, forman algunos elementos de estructura secundaria y pueden intercambiar entre estos estados. Y bueno, pero estas proteínas en realidad, lo que es interesante también, es que por muchos años permanecieron un poco invisibles o realmente como muy, pues no tomadas en cuenta por la comunidad científica, porque estas proteínas como son altamente dinámicas y cambian de conformaciones, pues muchas veces no se, en realidad no se, no se pueden analizar por cristalografía de rayos X, que es la, como, pues la principal técnica o la principal metodología para analizar o para determinar las estructuras de las proteínas. De hecho, en el PDB, que es la base de datos de proteínas, más del 80% estaba conformado por X-ray structures, estructuras determinadas por rayos X. Entonces, justamente estas técnicas que predominaron durante muchos años permanecieron invisibles a estos métodos tradicionales de biología estructural. Y entonces, así como la materia oscura permanece como que alejada del conocimiento de los astrónomos, también estas proteínas que no se podían ver por las técnicas tradicionales de determinación estructural, también son oscuras y forman parte, bueno, conforman el proteón oscuro. Aunque también este proteón oscuro está conformado por algunas proteínas que carecen de secuencia, de homología de secuencia con cualquier estructura conocida. Entonces, pues son como proteínas que apenas se están analizando desde hace unas pocas décadas, muy pocas. Y de hecho, vemos que, bueno, también en realidad hay como un cambio de paradigma emergente, o sea, que está emergiendo. Porque de hecho, desde 1960, Christian Ampherson propuso un paradigma de estructura funcional, donde decía que la estructura tridimensional única de una proteína está determinada por su secuencia de aminoácidos, lo que determina el paradigma de estructura y función. Sin embargo, con todo este boom de las proteínas desordenadas, ahora vemos que esto no es el caso siempre o no todas las veces, ¿no? Algunas veces incluso hay proteínas que tienen función, incluso aunque carezcan de una estructura globular como este Tim Barrel. Entonces, bueno, vemos que, retomando un poco esto, vemos que el paradigma establecido desde 1960 habla de que la secuencia determina la estructura y la estructura determina la función, principalmente en las enzimas, que realizan catálisis. Aquí hay un ejemplo que es muy bien conocido, muy famoso, un plegamiento que es el Tim Barrel. Y también, pero también existen las otras proteínas que, a pesar de que carezcan de una estructura, pueden tener alguna función. Principalmente cabe resaltar que estas proteínas desordenadas no realizan ninguna actividad catalítica, sino que tienen una función de unión, unión a diversos gigantos. Entonces, pero bueno, hablando un poco de este nuevo paradigma también de secuencia y estructura, podríamos decir que en realidad el desorden en las proteínas muchas veces está determinado también por la secuencia primaria. Entonces, la secuencia primaria en realidad va a permitir la detección o la identificación del desorden en las proteínas. Entonces, ¿cómo identificar las IDRs en las proteínas? Pues una manera es analizando su composición de aminoácidos. Pero no solo esto, hay otros métodos que les voy a decir más adelante. Pero bueno, la secuencia primaria es una primera aproximación en la cual se basó la generación de predictores del desorden. Y en realidad vemos que este espectro estructural de las proteínas, de proteínas ordenadas y desordenadas, también está determinada por la confusión de aminoácidos. Entonces, generalmente, por lo general, las proteínas desordenadas van a contener residuos más flexibles y hidrofílicos y menos hidrofóbicos. Entonces, bueno, en realidad hay diversos, hay una gran variedad de predictores de desorden actualmente y se siguen desarrollando. No todos son muy precisos, pero en general se han desarrollado 3 estrategias para la predicción del desorden. Una son los metapredictores, otra es por machine learning y otra es analizando nada más las propiedades de la secuencia. Y, bueno, la más robusta, digamos, es la de metapredictores, porque combinando los métodos de consenso, porque combinando los resultados de varios predictores del desorden, puede haber un aumento en la precisión de la predicción. Es decir, si comparamos los resultados de más de un predictor, podemos asegurar o robustecer nuestros resultados. Y, bueno, también estos métodos de machine learning usan conjuntos de datos con estructuras determinadas, por ejemplo, por unas técnicas que son para analizar proteínas desordenadas como resonancia magnética nuclear. O incluso residuos que no están resueltos en las estructuras de rayos X. O missing residuos en inglés también. Y, bueno, también están los predictores que están basados en las propiedades de la secuencia. Y hay uno muy famoso que se llama U-PRED, que es de los primeros predictores. Y justamente analiza la estimación de las energías de interacción de los residuos. Y, por lo general, las secuencias con energías de interacción por pares predichas más bajas se consideran más propensas a estar desordenadas debido a la carencia de los estabilizadores. Y, bueno, aquí nada más es un ejemplo reciente de un review que encontré en donde califican a los, analizan la predicción de diversos predictores de desorden y diversos métodos también. Pero, bueno, quien quiera, quien esté interesado en analizar el desorden, les recomiendo que analicen el CASP, el CASP y vean, porque también hay algunos, este, alguna rama que analiza los predictores de desorden. Entonces, bueno, aquí nada más hay como una, les presento así como, cómo es una proteína desordenada. Y vemos cómo las proteínas desordenadas, o sea, son altamente dinámicas, cambian de conformaciones muy rápidamente, son altamente flexibles. Aquí vemos que es justamente un espagueti, pero de repente pasa a ser un espagueti con albóndigas, o sea, un espagueti con ciertos elementos de estructura secundaria, como estos segmentos de alfa-hélisis, ¿no? Los rojos. Y esta es una fosfodiesterasa. Y, bueno, también hay diversas bases de datos de proteínas desordenadas para los que están más interesados. La más famosa es Dispro. Esta base de datos contiene proteínas experimentalmente determinadas. Están curadas a mano. Recientemente añadí algunas proteínas a Dispro, algunas proteínas rosomales. Y, bueno, son altamente curadas. Están basadas puramente en experimentos científicos y en publicaciones científicas. Pero también hay algunas que son ideal. Está MoviDB, que contiene información del PDB, pero también predicciones a nivel de estructura primaria también. Entonces, bueno, volviendo un poco a las secuencias simples, que justamente lo interesante y mucho del campo de las proteínas desordenadas involucra una relación entre las secuencias simples y las desordenadas. Porque, como les mostré en una de las diapositivas anteriores, muchas veces estas secuencias simples se encuentran dentro de proteínas, de regiones desordenadas. Entonces, pero, bueno, les mencionaba que estas secuencias simples en realidad son producto, bueno, principalmente en procariontes, son productos de mutaciones. Y aquí les presento una filogenia de arqueas y bacterias. Entonces, vemos que en todos los protemas o en casi todos los protemas hay una proporción significativa de secuencias simples. Y, bueno, hay diversos rangos. Por ejemplo, hay organismos como esta bacteria que contiene en más del 50% de sus proteínas alguna secuencia simple. Pero hay otros extremos también en donde vemos que hay otras bacterias o esta arquea que contienen, por ejemplo, el casi 0% de las proteínas con secuencias simples. O sea, que casi no tienen secuencias simples en ninguna de sus proteínas. Entonces, pero, bueno, esto nos demuestra que, sí, las secuencias simples están presentes en todos los, en muchos de los organismos y algunas veces en una gran proporción, ¿no? Más del 50% de las proteínas contienen alguna secuencia simple. Pero después la pregunta era si estas secuencias simples podrían haber formado parte del proteoma del último ancestro común, y, por lo tanto, haber estado presentes, bueno, en la evolución temprana de la vida. Y esto es gracias a, esto lo podemos analizar o podemos responder esta pregunta utilizando las herramientas de genómica comparada, en donde si comparamos las secuencias simples presentes, sí, las secuencias simples presentes en bacteria y arquea, vamos a tener cierto número de secuencias simples en distintas proteínas que muy probablemente estaban presentes en el último ancestro común. Es decir, las que están en el core de ambos dominios celulares, posiblemente fueron heredadas del ancestro común de todos los seres vivos, no solo eso, esto por lo consiguiente nos lleva a inferir que muy probablemente estas secuencias simples posiblemente estaban en las proteínas desde hace más de 3.500 millones de años. Y, bueno, aquí les quiero presentar algunas funciones. Por ejemplo, algunas de ellas participan en la traducción, en el metabolismo de carbohidratos, de cofactores y vitaminas, y en algunas helicasas de RNA. Y entonces, bueno, después nos hicimos la pregunta de si las regiones intrínsecamente desordenadas también eran abundantes o si tenían una abundancia parecida a las secuencias simples. En realidad nos dimos cuenta que son menos abundantes que las secuencias simples, en general las regiones desordenadas, es remarcable la proporción de regiones desordenadas en uriarqueotas y también en proteobacterias y inactinobacterias, pero igual hay algunos organismos, como algunas bacterias, que el 26%, casi el 26% de sus proteínas contiene alguna región desordenada. Y, de hecho, casi el 30% de las regiones desordenadas contiene alguna LCR en su secuencia. Lo cual es una relación importante. Y, de hecho, también tratamos de ver y preguntarnos si estas regiones desordenadas también eran, estaban presentes en el complemento génico del último ancestro común. ¿Y si llevaban más de 3.500 millones de años en las proteínas? Y sí, encontramos algunas, menos que las secuencias simples compartidas por bacteria y arquea. Pero muy interesantemente vimos que estaban en funciones parecidas. Bueno, en realidad muchas de las funciones de las proteínas que se han inferido en el último ancestro común participan en la traducción porque son altamente conservadas, pero también en chaperonas que participan en el plegamiento, en la degradación también de las proteínas y en delicazas, que son delicazas de RNA. Entonces, bueno, esto me lleva, esta parte de la traducción me lleva a hablarles del modelo de la cebolla. Entonces, bueno, el modelo de la cebolla es, en realidad, es un modelo que se ha propuesto para analizar la subunidad larga del ribosoma desde una perspectiva evolutiva y entonces lo que han hecho el grupo del doctor Lauren Williams, que es donde ahorita se encuentra la doctora Claudia Álvarez, es dividir la subunidad grande del ribosoma en capas, como si fueran las capas de cebolla, en donde han visto que las capas más internas de esta cebolla corresponden a las capas, a las partes más antiguas del ribosoma. Entonces, aquí está, y las capas más internas y la más interna corresponde al centro peptidil transferasa, que es la parte catalítica, que es una parte catalítica, nada más, este, compuesta por RNA, lo que prueba el mundo del RNA también, es una evidencia adicional, y vemos que todas estas, este, las capas internas corresponden a las más cercanas al PTC, y conforme se alejan del PTC, vemos, este, regiones más, más, este, más recientes en la evolución. Pero no solo eso, no solamente, lo interesante es que se ve como la conformación y las interacciones tanto del RNA como de las proteínas, las conformaciones estructurales, me refiero, cambian de manera, de manera importante a lo largo de la evolución. Y de hecho, de hecho, analizando esta parte tan antigua, la capa más interna de la cebolla, se han hecho diversos análisis. Uno, bueno, es, este, hacer un poco de paleontología molecular, que es, este, lo que hacen en el laboratorio de origen de la vida, lo que yo también estoy haciendo un poco ahorita durante mi doctorado, y es justamente analizar la capa más interna y tratar de, de analizar cómo era el ribosoma ancestral. Porque antiguamente, hace, bueno, hace miles de millones de años, las capas externas de la cebolla no existían, solamente existían las capas internas, y en particular la capa más interna, la más cercana al peptidil transferasa al center, al PTC, también, no, no así justamente pegado, pero también se encuentran algunos péptidos, son cinco péptidos, que están en las capas muy internas de la cebolla. Estos péptidos, curiosamente, que fue lo que me derivó a, a tener contacto con mi tutor actual, con la doctora Clara Jojova, compartimos el mismo interés en la estructura de estos, de estos péptidos, porque estos péptidos, aunque no participan en la actividad catalítica de, del peptidil transferasa center, no tienen ninguna estructura definida, por lo que posiblemente son desordenados, y es lo que hemos estado analizando también con NMR, por el momento. Y, bueno, estamos cambiando también la composición de aminoácidos, reemplazando los aminoácidos actuales por otros más antiguos. Pero, bueno, vemos que, en realidad, muchas de las proteínas desordenadas participan en la traducción, también las secuencias simples, y podemos analizar las moléculas y podemos analizar las moléculas y la evolución de las moléculas por paleontología molecular y por biología comparada, que es muy, es una herramienta muy útil. Y, bueno, ya para terminar, les quiero comentar como conclusión, que tanto las secuencias simples que se generan por mutaciones que ocurran en todos, en todos los proteomas de seres vivos, e incluso virales, que, virales tan importantes que ahorita, este, en el futuro muy cercano van a publicar los del laboratorio de origen de la vida, estas secuencias simples que se encontraron en la variante delta del SARS-CoV-2, pero también estaban presentes muy probablemente en el último ancestro común, que es el ancestro de todos los seres vivos, que divirió en bacteria, arquea y en orcaria. Y, muy importantemente, hay que mencionar que la biología comparada nos permite inferir que las LCRs e IDRs formaron parte del complemento génico del último ancestro común, que, en realidad, tiene data de hace más de 3.500 millones de años. Y, bueno, en general, vimos también que los procarientes tienen una mayor proporción de secuencias simples en comparación con las LCRs. Esta, toda esta investigación estamos por publicarla, estamos trabajando todavía en embellecer los resultados, el doctor Arturo Becerra, Claudia Álvarez, la doctora Claudia Álvarez y yo. Entonces, bueno, este, estamos muy emocionados por ello y espero que echen un ojo a nuestras páginas para, bueno, a la página de los laboratorios para, para ver los resultados. Y, bueno, quiero agradecer ampliamente al Laboratorio de Origen de la Vida en la Facultad de Ciencias. Este, en especial, bueno, a mi tutor, el doctor Arturo Becerra, al doctor Antonio Lascano, a todos mis amigos. Muy, muy especial a la doctora Claudia Álvarez, que siempre digo que fue como mi, mi segunda tutora. Y al doctor José Campillo también. A todos, al doctor Mario también. Y, bueno, ahorita también, este, a la doctora Clara Flóhova, que es mi tutora de ahorita, del doctorado. Estamos en el Laboratorio de Biología Sintética, que es su laboratorio, en la Facultad de Ciencias, en Charles University. Y, bueno, espero que, que les haya podido interesar alguno de los temas que les platiqué. Y, pues, sería todo de mi parte. Muchas gracias. Perfecto. Pues, muchas gracias, Carolina. Ahorita vamos, este, a comentar, a ver lo que eran las preguntas de los chicos, aquí en Facebook. Y, primeramente, está Fernando Jesús Hernán. Todas las proteínas están formadas de carbono, ¿no? Sí, sí, Fernando. Muy buena pregunta. La verdad es que todas las proteínas y, en realidad, todas las moléculas están formadas de carbono. Y, en realidad, decimos que siempre que te acuerdas así como de los componentes de las biomoléculas, incluidas las proteínas, este, acuérdate de los CHONSP. Porque todas las moléculas están formadas de carbono, que es C, hidrógeno, que es H, H, oxígeno, es la letra O, N es nitrógeno, S, azufre y T, que es fósforo. Entonces, pues, son como chones, ¿no? Como los CHONSP. Y sí, sí, están compuestas de carbono, tienen átomos de carbono. Excelente. Luego sigue Andrea Torre. ¿Puede haber transiciones formacionales reversibles entre orden y desorden? Saludos desde la Universidad de San Francisco de Quito. Ok. Sí, 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 hay conformaciones transicionales entre estas, entre orden, en proteínas desordenadas y ordenadas y entre regiones. De hecho, a veces está entre regiones. Y, bueno, en una de las diapositivas que presenté, ahí se ve un poco en el esquema, ¿no? No puse ningún ejemplo. Ajá. Entonces vemos que son, este, reversibles, ¿no? O sea, a veces pasas de un estado desordenado a uno ordenado y de reversa, ¿no? O sea, de ordenado a desordenado. Estos son menos probables. En general, muchas veces lo que se ha visto, lo que ves en muchas investigaciones, es que hay una región o una proteína desordenada. Generalmente son regiones desordenadas que al unirse a su substrato puede ser otra proteína o un ácido nucleico, por ejemplo. O incluso me parece que algunos iones, eso lo escuché de mi tutora, no he leído el artículo. Pero pasas de una conformación desordenada a ordenada. Y sí, es un proceso, este, pues, reversible. Genial. Isayas Cortés. ¿Sí sabe qué tanto ha evolucionado el ribosoma con el paso del tiempo? Isayas, sí. El ribosoma es fascinante. O sea, es que es el, es el fósil molecular de todas las células, ¿no? Es el fósil más antiguo, más, más antiguo. Las partes más internas, las capas más internas anteceden al último ancestro común. Y permiten un poco analizar incluso el origen del código genético. Entonces, sí se sabe, si quieres tener un panorama muy, muy, muy concreto y muy bien definido, te recomiendo mucho analizar los, el trabajo del, del grupo del doctor Lauren Williams de la NASA. Ahorita ahí está una amiga muy querida que es la doctora Claudia Álvarez. Está haciendo su, su postdoc ahí. Y sí se sabe, y principalmente se sabe porque uno puede hacer ese tipo de, bueno, perdóname, utilizar las herramientas de la, de la biología comparado. O sea, comparar las estructuras del RNA ribosomal, no solamente del RNA, de las proteínas ribosomales, de distintos organismos, compararlas y ver qué, qué regiones son antiguas, qué regiones son. Son recientes, entonces sí, se sabe muchísimo. O sea, el ribosoma tiene, yo creo que más de 3.600 millones de años, o sea, de, de antigüedad. Entonces sí, y sí, se puede analizar muy a detalle. Muy bien, luego, Mario Rivas. ¿Existe alguna tendencia a encontrar algún grupo de aminoácidos en las secuencias simples? Es decir, ¿es más común encontrar aminoácidos polares que no polares o aminoácidos con carga positiva o aminoácidos de carga negativa? En las secuencias simples. O se pueden encontrar de todo tipo de aminoácidos indistintamente. Qué buena pregunta, Mario. Espero que sea Mario mi amigo querido del laboratorio, pero no sé. Bueno, Mario, este, sí, hay un sesgo en la composición. De hecho, sí, me faltó presentar ese diapositivo, lo siento. Pero hay un sesgo principalmente basados en que no hay residuos aromáticos. Entonces, y la mayoría son glicinas, son aminoácidos neutros, que pueden formar parte de regiones ordenadas o desordenadas, como la glicina. También la alanina, hay grandes proporciones de alanina, de glicina, y muy bajos de cisteína. Casi nunca veo unos, nunca hay cisteínas reportadas. Y de la carga, de la carga, la verdad, tendría que leer otra referencia, perdón. Si eres Mario Rivas, te envío, el que conozco, te envío una. Pero sí, no, no son indistintamente. Si hay un sesgo, claro, o sea, no hay, no hay residuos hidrofóbicos en la mayoría de las casas. Aquí estoy viendo otra pregunta de si la catálisis del RNA podría justificarse por su alta movilidad. Esa yo creo que es muy buena pregunta. La verdad, honestamente, no la podría responder. Desconozco. Desconozco esa. Yo creo que debería de informarme más en hecho. Es una muy buena pregunta, pero desconozco, lo siento. No sé. Ok. Y ahora, Ricardo Hernández. ¿Existe algún sesgo en la función de la IDRS y la LCRS? En las proteínas biosintéticas. ¿Cuál sería esa función? Un sesgo en la función. Hola, Richard. Saludos. Pues, en realidad, encontramos LCRS en proteínas biosintéticas, no IDRs, o sea, que las IDRs ahorita las omitiría porque en realidad no participan en actividades de biosíntesis, no participan en catálisis. Pero las LCRs, sí, funcional, encontré algunas en metabolismo de aminoácidos y en metabolismo de cofactores, que ya sé que te interesa demasiado, principalmente. Excelente. Y bueno, eso sería todo con las preguntas. No sé si quieras agregar algo, un comentario, una opinión. No, muchas gracias, muchas gracias por todo y qué buena pregunta. Qué buenas preguntas y voy a analizar lo de la movilidad del RNA, que no tengo mucha idea de ello. Pero gracias. Ah, bueno, y además, o sea, sigan sus sueños. La verdad es que más que en ningún otro momento también se ve la importancia, ¿no? De la ciencia en la cultura y que todo científico tiene la responsabilidad de divulgar o de apoyar a los demás si tiene algún conocimiento científico. Y pues sí, solamente sería todo. Y pues también yo ahorita estoy haciendo mi doctorado aquí en Praga, pero también, pues sí, los incito a también pues a no darse por vencidos, a ir por sus sueños, a no hacerle caso a los demás y a permanecer con gente que sí creen ustedes también. Entonces, bueno, muchas gracias. Perfecto. Entonces, esto fue todo con Carolina, bióloga y maestra en ciencias bioquímicas. Muchas gracias, Caro, por este webinar. Me pareció muy, muy interesante. La verdad es que siento que es conocimiento un conocimiento muy útil para todos y más que nada el hecho de que nos lo hayas explicado de una forma tan simple. Muchas gracias a ti. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.